Los más satisfechos con los inicios de estos trabajos es la comunidad quien asegura será una obra que beneficiará no solo a los habitantes del sector sino también a toda Barranca Bermeja. Contento primeramente con Dios y con las entidades del gobierno porque se va a dar inicio a la obra y es lo que esperamos y que todo salga bien porque es lo que queremos que Barranca Bermeja tenga excelentemente las obras. Igualmente la comunidad hará par de los trabajos que se adelantarán en el sector. Que tenga paciencia y que nos siga acompañando y que es un éxito que el puente se va a realizar, de verdad ya vemos la churpa y de verdad también esperamos que antes de que iniciemos el puente haya el mejoramiento todavía que debe arrancar esta semana también. La invitación que hace el presidente de la Junta de Acción Comunal a toda la comunidad es para que asistan a la socialización de los trabajos donde podrán dar a conocer sus inquietudes. Hoy invitamos a toda la comunidad para el día miércoles que va a haber una socialización en general de la comuna 6, 5, 6 y 7 para que asistan a la entrada del puente que se va a restituir, para que asistan y escuchen para que queden claras las cosas y algunas cosas que tengan que preguntar ahí mismo se van a aclarar. Por el momento se pidió prudencia y ayudar en el normal desarrollo de estos trabajos. Gracias.